hola bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo realicé la puntada del centro de este girasol hoy vamos a aplicar esta puntada en este coco usaremos dos tonos de hilo cristal también les quiero mostrar cómo paso estos diseños a mi tela yo imprimí esta hoja y simplemente coloco abajo de la tela y aquí se puede ver cómo se nota perfectamente así que solamente remarco con un lápiz las figuras que yo quiero bordar esto también lo pueden realizar desde otra servilleta a esta tela o desde una impresión como esta hoja y así de fácil yo paso mis diseños vamos a realizar con un tono claro hebra sencilla las hiladas primero en forma vertical ya que haremos una base de red dejaré un pequeño espacio entre cada hilada así hasta rellenar por completo ahora vamos a realizar las hiladas en forma horizontal seguimos con el mismo color hebra sencilla dejaremos un pequeño espacio también entre cada hilada así hasta rellenar por completo a continuación vamos a realizar nuestras hiladas en diagonal en este sentido levantaremos todas las las hiladas que están en vertical pisaremos las horizontales así hasta que llegue al extremo salgo al lado puede ser trabajo o arriba dejamos también un pequeño espacio y regresaremos de la misma manera levantaremos verticales pisamos horizontales a la misma vuelta y a la misma manera de esta manera en la misma forma de hacer el tiempo y con este paso vamos a rellenar toda la figura. En el siguiente paso vamos a trabajar con un segundo color hebra doble y nuestras hiladas quedarán en horizontal. Haremos un petatillo. En el centro del girasol yo usé un listón de aproximadamente 3-4 milímetros de ancho y por cada hilada de listón más o menos son dos hiladas de hilo cristal con hebra doble. Es opcional como ustedes quieran elaborar sus diseños pueden usar listón o hilo cristal. El petatillo será de esta manera voy a levantar una hilada que está en vertical, pisaré dos, levanto uno, piso dos, levanto uno, así hasta que llegue al extremo. Piso dos, uno, dos, levanto, piso dos, levanto, piso dos y levanto. Haremos otra hilada en el mismo espacio, regresaremos por el mismo lugar. Ya que tengo dos hiladas en el mismo espacio me salto dos espacios así en horizontal uno, dos y entraré en el tercero y haremos dos hiladas más en este espacio trabajando en forma paralela a este par. Levantaremos y pisaremos las mismas hiladas. Volvemos a realizar otra hiladas en el mismo espacio. Bien. ¡Suscríbete! Dejamos dos espacios, uno, dos y salimos en el tercero, aquí. Y de la misma forma trabajaremos en paralelo, levantando y pisando las mismas hiladas. Y con este paso vamos a rellenar toda la figura. En el siguiente paso vamos a realizar nuestras hiladas en forma vertical. Seguimos con el mismo color, hebra doble. Y haremos un petatillo. Abarcaremos tres cuadros igual que en el paso anterior. Aquí pisamos tres cuadros, uno, dos, tres o dos hiladas, que es lo mismo. Igual de esta manera vamos a pisar dos hiladas, levantaremos una, piso dos, levanto una y pasaremos exactamente en medio de las hiladas para formar unas pequeñas cruces o equis. Así, piso dos, que vendría siendo esta hilada, uno, dos, levanto, piso, levanto, así hasta llegar al extremo. Fijamos. Fijamos. Salgo en el mismo espacio. Y regresaremos por el mismo lugar. Vamos a realizar dos hiladas en cada uno de los espacios. Y fijo. Ya que tengo este par de hiladas, ahora salgo hasta acá. Me salto dos espacios, uno, dos, salgo en el tercero. Y es exactamente en medio de la siguiente hilada o el siguiente espacio. Aquí ya tenemos una línea de cruces. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Pasamos por encima de estas hiladas. Pisando dos hiladas que están en horizontal del tono claro. Uno, dos. Dos, levanto una, piso dos, levanto, piso dos, levanto. Así hasta que lleguemos al extremo. Regresamos por el mismo lugar. Regresamos por el mismo lugar. Y así trabajaremos en cada una de estas hiladas que vemos en horizontal para formar cruces. Tenemos que realizar dos hiladas con hebra doble. Ahora vamos a realizar nuestras hiladas en diagonal, en este sentido. Haremos amarres aquí en cada X. Vamos a usar el tono claro, hebra doble. Y amarro. Puedo realizar un amarre o vuelvo a pasar por abajo. Y en la segunda vez que pase, salgo hasta donde termina la otra X. Así. Amarro esta X o esta cruz, como lo vean. Paso de nuevo por abajo y salgo hasta la siguiente X. Así. Regreso y paso por abajo de esta X. Y por abajo de la, de nuevo por abajo de la misma X. Y salgo hasta abajo o adelante de la siguiente X. Y este paso vamos a repetir en cada una de las cruces o X, como ustedes vean. Hasta rellenar por completo toda la figura. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.